Valverde del Camino sigue apostando por la juventud de la localidad. Ahora, en época de verano, continúa con su apuesta por la formación, la diversión y también el ocio. Prueba de ello es el taller de parkour. Entrada libre para todas las edades y a cargo también de una escuela de parkour de Huelva. Jerónimo es el que está impartiendo ahora mismo el taller. Vamos a tener una primera parte de taller teórico. Después vamos a empezar con los saltos, quizás más atractivos para los jóvenes que hoy se han acercado hasta el pabellón para hacer la actividad. Y es una alternativa más que desde la Casa de la Juventud estamos ofreciendo en estos meses de verano. Un taller dirigido a todos los jóvenes de la localidad y que está dividido en dos partes fundamentales. Una parte teórica con toda la información sobre la seguridad de esta actividad. Y otra parte práctica para conocer al detalle cómo se realiza cada movimiento que forma parte de esta disciplina urbana. Ya hemos tenido algunas ludotecas dirigidas más a la infancia, otras fiestas dirigidas a los jóvenes, baile moderno. Y hoy toca parkour que entendemos que es una actividad que se ve en nuestras calles, en nuestros barrios. Y que no solo consiste en saltar al mobiliario urbano, que hay que tener unas nociones básicas. Y un poco era la preocupación y el motivo de este taller. Dar esas nociones básicas de cuidado y de los riesgos que puede suponer hacer esos saltos sin saber. Entonces dar esas nociones para que los jóvenes que quieran puedan iniciarse la actividad si así lo desean. En definitiva, un taller que ha conseguido captar la atención de numerosos niños y niñas de la localidad. Y que espera consolidarse con una cita más de su amplia hoja de ruta de actividades pensadas para disfrutar del verano y también de los más jóvenes.